Querido hermano en la fe, te escribo desde muy lejos de aquellos tiempos en que ser cristiano Era un riesgo, recuerdo bien aquellos días, de momentos inseguros, en los que era muy duro Predicar el nombre del Señor Jesús Querido hermano en la fe, tú no conoces la espada, ni los feroces leones Y la horrible persecución, lo que yo hubiera dado Por vivir en tu tiempo, para llevar el mensaje del Evangelio Por el mundo entero Porque yo te veo sumamente preocupado por obtener tu título universitario Porque te veo con gran dedicación, en tu trabajo, en tu profesión Porque yo veo que en ti cristianismo, solo lo predicas los días domingos Y mi querido hermano, en eso no habíamos quedado Querido hermano en la fe, es hora ya que despiertes Querido hermano en la fe, es hora ya que despiertes Pues te digo con dolor, que así ya no puedo verte Dice a mí que soy solo, un cristiano de hace tiempo Me duele verte dormido, imagínate Qué dolor habrá en el cielo Porque yo te veo sumamente preocupado por obtener tu título universitario Porque yo te veo con gran dedicación, en tu trabajo, en tu profesión Porque yo veo que en ti cristianismo, solo lo predicas los días domingos Y ya es hora que despiertes las fronteras Y que salgas convencido al mundo, para demostrarles que Dios no es santo Pero hazlo de una vez, porque Jesús está pensando en volver Si hazlo de una vez, porque Jesús está pensando en volver Amén Amén Aplausos Aplausos Aplausos